La reforma que permitiría a los jubilados del IMSS e ISTE cobrar el 100% de su salario previo es plausible, dijo el dirigente de la sección 34 y secretario de la Organización de la Confederación de Trabajadores de México, César Landín Pineda. Desde hace mucho tiempo el presidente por ahí, o lo que está en la constitución de dar extensiones a todo mundo, pero nos las daban al 75% y hasta los 65 años, ahorita creo que están proponiendo que sea a los 60 y me parece excelente. Actualmente al momento del retiro los trabajadores reciben solo un porcentaje de su salario activo, pero esta reforma busca reemplazar el actual esquema de porcentajes y otorgar a los jubilados la totalidad de su salario previo al retiro. Landín Pineda aseguró que otra forma de apoyar al trabajador sería que éste cobre su salario directo íntegro quincenal, semanal o mensual. No debe de cobrarles impuestos, al que gane pues son tres salarios mínimos, 750 más o menos, pues que no paguen impuestos. Pagamos impuestos después de 15 días de aguinaldo, todo el excedente hay que pagar. Me dan mis vacaciones y el excedente de lo que marca la ley tengo que pagar. Si gano más de 250 pago seguro social y pago impuestos, entonces todo el incremento se queda ahí. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.